Hoy hice reclamo porque tenía un valor fiscal de 7 millones y medio y me llegó de 7 millones, casi 8 millones, entonces ya hice el reclamo. ¿Qué tan fácil fue hacer el reclamo? Sí, es muy fácil, metese en la página y le contestan a uno rápido. Él es uno de los 15 mil dueños de automotores que ya presentaron el reclamo porque consideran que el valor fiscal de su vehículo es más alto que el del mercado. En entrevista con NC11, el ministro de Hacienda Nogia Costa explicó que las personas que demuestren que el valor fiscal de su vehículo es más bajo en el mercado que el registrado por Hacienda tendrán una rebaja respectiva. El impuesto tiene que calcularse sobre el verdadero valor del vehículo y el verdadero valor del vehículo lo da el mercado. Lo que es importante señalar es que el ministerio de Hacienda no tiene la capacidad de estar valorando absolutamente todos los vehículos, entonces usa la fórmula como una manera de acercarlo y entonces de ahí se pueden presentar estas situaciones. El 66% de los automotores registraron un aumento este año debido al impacto a la inflación, ya que la fórmula se compone de tres elementos. La depreciación, que es un menos 10%, la inflación, que este año alcanzó un histórico 12.13% en agosto, una cifra que no se veía desde el 2009, y la carga tributaria que quedó en 0%. La suma de estas tres variables dio un 2.13%. La fórmula data desde 1988 y para cambiarla se requiere de un proyecto de ley, pero no estaría listo hasta el próximo año. No, no aplicaría para este año precisamente porque ya el proceso se inició, ya el cobro está, y en este sentido lo que nos interesa es, dadas estas condiciones, hacer una evaluación con el cobro que hagamos este año y poder calibrar qué parámetros son razonables para entrar en una nueva fórmula. Nuestra idea es que para el próximo año tengamos mucho más claridad y mucho más certeza y no tengamos situaciones como la de este año que son recurrentes, pero que podríamos nosotros, si hacemos un esfuerzo, mejorar. Un 34% de los propietarios percibieron una rebaja. Digamos que bien, está un poco más barato incluso que el año pasado, entonces está accesible. Muy mal, sinceramente, porque lo aumentaron, es un carro modelo 93, es un Honda Civic, y lamentablemente no se está pasando, pero aumentaron, tengo que pagar casi 90 mil colones, imagínense, ¿verdad? Es demasiado lo que han aumentado. ¿Y el año pasado? El año pasado era mucho menos. Los interesados en hacer el reclamo deben dirigirse al sitio web de Hacienda y hacer un proceso de autogestión. Deben subir tres cotizaciones de diferentes plataformas que demuestren que el valor fiscal de su automotor es menor al de Hacienda. Tributación estudiará el caso para su eventual reajuste. El ministro afirma que todos los reclamos serán atendidos por los funcionarios de Hacienda antes del 31 de diciembre.